¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Los saludo desde territorio europeo realizando un trabajo especial con los futbolistas mexicanos que actúan en el exterior. Un fútbol europeo donde Raúl Jiménez continúa dando la gran nota, es el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga Premier en una sola temporada, sumando sus 13 goles de la Premier League igualando al Chicharito Hernández, más los cuatro que ha anotado en la FA Cup y le está rompiendo Raúl Jiménez. Una jornada europea donde Andrés Guardado y Diego Lainez buscarán esta lunes enderezar el rumbo para el equipo del Betis y bueno, sin duda alguna, Chucky Lozano, no fue grave su lesión, es una buena noticia, así como Héctor Herrera y Corona que pelean por el título con el Porto frente a un Benfica que se les ha despegado tras derrotar al equipo de Braga a domicilio. Una jornada donde el Barcelona de Lío Messi es campeón, Lío por décima ocasión levanta el título, título 26 para el equipo de Barcelona que lo hace de gran manera. ¿Y qué me dice usted? Manchester City, Liverpool por vez primera en la historia de la Premier superan los 90 puntos y todavía, todavía no tenemos campeón. Por otro lado, el Paris Saint-Germain y el papelón de Neymar al perder la copa y darle un golpe a un aficionado y lo que hizo Marcelo Bielsa, su equipo Leeds anota gol con un rival caído y ordena que se dejen anotar un gol para devolverle esta anotación al equipo rival, hablando de lo que es Marcelo Bielsa. En el fútbol mexicano, León perdió lo invicto de 12 partidos, cayó frente a Guadalajara, pero una golondrina no hace verano y el Guadalajara no se salva de la quema. León está firme con Monterrey, con Tigres, con América, con Cruz Azul, con el equipo de Pachuca, encaminados a la liguilla del balompié mexicano, donde sólo queda un boleto para Xolos o para Puebla después del empate a dos entre Pumas y Toluca. Controvertida victoria del América sobre el equipo de Santos, el Tigres y el Puebla con el enfrentamiento Chelis y Tuca terminaron por empatar a un gol, Monterrey empató con rayados a dos goles, Pachuca vence a lo que queda del equipo del Atlas y así se escribe esta historia rumbo a la liguilla, donde el VAR continúa dando de qué hablar y desafortunadamente en mala manera en el balompié mexicano. Cruz Azul, Cruz Azul ya saltó a la cancha poblana con el boleto en la mano y esto es buena noticia para el equipo de Pedro Caixinha. Esta semana, por lo pronto, se dilucida quién será el campeón de la CONCACAF entre Tigres y Monterrey, con un Monterrey que llega a casa con la ventaja de un gol por cero y en el boxeo, qué malagradecido Triple G Gennady Golovkin que despide al mexicano Abel Sánchez después de firmar por 100 millones de dólares con Dazón y gran actuación del Checo Pérez que consigue el sexto lugar en el gran premio de Azerbaiyán en Bakú y con escudería limitada continúa dando sus muestras de gran manejo. Un abrazo virtual a través del Ángel Metropolitano.